El señor Aquiles, aquí les traigo la información, habla sobre el piponasgo, que era un tema que nosotros ya lo habíamos mencionado en algún momento, que se había denunciado muchísimo, ¿ok? Que se había denunciado muchísimo y que hoy ya el alcalde electo se empieza a dar cuenta, pero de manera in situ, ¿no? De manera totalmente, pues, palpable. El fracaso de la transición municipal no le quita el sueño al alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien espera el día de su posesión, 14 de mayo, para conocer con exactitud la situación financiera y administrativa de la alcaldía. Es que, ¿saben lo que pasa? Pasa, mis queridos amigos, que en los procesos de transición solamente las autoridades entrantes reciben información, reciben información, ¿ya? Pero esa información es contrastada una vez que la autoridad asume las funciones. ¿Aquiles Álvarez de 38 años? Vi, tiene mi edad ese loco. O sea, yo tengo 37, yo soy peladito. Me gana con un año, pero les cuento que yo este mes cumplo 38 primaveras. 38 primaveritas este mes, ¿no? Más o menos así como, ¿cómo era esa canción? Para, para, que sería adecuado para mi cumpleaños, ¿no? Se me fue, me olvidé. La de... Ah, oh... 38 años. Cuenta que algunos funcionarios de la actual administración municipal estaban reacios a contestar teléfonos y entregar información, por lo que decidió levantarse de la mesa. Ok. No sé si esto le haga daño a la ciudad, pero... Además, Álvarez asegura que está conformando su equipo de trabajo y que ha invitado a Vinicio Alvarado, ex secretario de administración de Rafael Correa, para que se sume a la estrategia de comunicación que implementará en el municipio de Guayaquil. Pero... Vinicio Alvarado no está impedido. No está impedido. ¿O será que lo hace de manera virtual? ¿Puede trabajar de manera virtual Vinicio Alvarado? Bueno. ¿Por qué fracasó el proceso de transición? Más allá de la relación que he tenido de vida y de cercanía con Josué, fue su profesionalismo y las ganas de no poner ninguna traba para la transición y entregarnos toda la documentación para hacer una agenda con todos los gerentes. O sea, Josué Sánchez, el vicealcalde, se portó a la altura y se portó bastante bien en este proceso. Es que tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, Josué Sánchez, ¿qué va a hacer ahora Josué Sánchez? A su negocio, a su negocio, a su empresa. ¿Por qué pelearse con la gente, imagínese? Él lideró muy bien el tema con nuestros delegados, Pablo Pita. Obviamente que en 14 días no se puede levantar información de por lo menos cuatro años en una estructura municipal inmensa. Entendemos, dijo Aquiles, que algo le dijeron a la alcaldesa, que se levantó un día y disolvió de un momento a otro la comisión, que ella misma armó sin argumentos, buscando excusas, que las expuso en un comunicado que envió, al cual no voy a contestar. Aquiles no va a seguir el juego. La alcaldesa aseguró que la gente ajena a la comisión invadió despachos, dijeron. Primero que nada, una transición es un intermedio de información. La comisión de transición fue a las reuniones, según el equipo de cada empresa pública o dirección municipal. Viteri la llamó hordas de comisiones. Esa es la postura de ella, pero una transición no es por etapas, sino de tres meses. Es un intercambio de información permanente. Si yo no tengo nada que esconder, abro las puertas, 100%. Siente Viteri dice en el comunicado que será la alcaldesa hasta el 14 de mayo y que hará lo que le parezca. Y aquí les ha dicho, pues, bueno, me parece bien, allá ella. En el entorno de la alcaldesa puede haber una persona que le tienen que haber dicho que paremos la transición y esperemos el 14 de mayo para que nosotros levantemos la información. Me imagino yo que alguien tiene que haberle dicho a la señora ¿para qué les vas a dar haciendo el trabajo? Deja que vengan y que ellos lo hagan. Y aquí está y se acabó. Puede ser. Porque ella en un pedido interno que hizo dijo que no se iba a entregar ninguna información sin su visto bueno. Entonces, esas ya no son cosas que manejan ellos ni tampoco tienen que ver con su estilo. Por ejemplo, la empresa pública de desarrollo, acción social y educación, DACE, debió iniciar el proceso para los útiles escolares y lo tiene paralizado. Sin embargo, en la fundación siglo XXI suben un contrato por más de un millón de 1.5 millones para aceras y bordillos. Esas fundaciones también deberían ser bastante evaluadas. Lo que más nos preocupa es la elaboración de un presupuesto de más de 740 millones para el año pasado, cuando no tenían los recursos para más de 630 millones. Eso generó un desfase en lo financiero. Esa es una de las incoherencias financieras. Cuando uno va a los presupuestos de las empresas públicas municipales, éstas tienen un presupuesto y el municipio tiene otro. Hay un desorden completo. Por ejemplo, la fundación Terminal Terrestre tiene un presupuesto de 20 millones, pero el municipio dice que realmente son 17 millones. Son numeritos, ¿no? Pero uno dice, ¿y a dónde se fueron esos tres? Tenemos una reunión, dice, en estos días, para un informe de los 15 días de transición y tampoco quiere caer en esa falsa información. Eso lo sabremos después de una reunión con mi comisión, que la lidera el ingeniero Pablo Pita. Se le preguntó si ha hablado con Viteri. Dijo Aquiles que sí. Después de la reunión con Josué Sánchez, él me llamó y me dijo que quería ponérmela al teléfono. Le dije, encantado. Cruzamos un par de palabras y después mensajes por WhatsApp. Nada más. Hablaron que el 8 de febrero fue algo cordial, que Josué Sánchez iba a liderar la comisión, que no había ningún problema y que el 14 de mayo tendríamos el evento de posición. Cosas básicas y cordiales. Una de las cosas que evidenció el alcalde entrante es precisamente la duplicidad de funciones. Por ejemplo, un asesor estaba en una empresa pública municipal con un sueldo de 4.400 y además como asesor en otra con el mismo sueldo. O sea, esa persona ganaba casi 10.000 dólares. Belleye, belleza. Oye, lo que es lamentablemente el dinero, el mal de la sociedad, ¿no? El mal necesario del mundo. Esa duplicidad que se había denunciado de Viteri, ¡puf! Imagínense, una persona ganando tanto y luego esa misma persona como asesor. Asumo que era por contratos. Asumo que era por facturas. No quiero dar detalles de esaquiles todavía porque queremos hacer un video y lo vamos a mostrar completo. Digo que su equipo se va conformando bien, lo diremos en su momento. Estamos rodeándonos de los mejores y aquí no habrá ninguna panadería. Ningún pana va a ocupar un puesto en una dirección o empresa pública. Estaremos trabajando con hermetismo porque hay que estar concentrados para escoger a los mejores. Bueno, tiene una ardua tarea. Ah, bueno, sobre el tema de Vinicio y Fernando Alvarado, del correísmo. Créame que son rumores, se lo prometo. No hay grupos. Siento que estoy dentro del único grupo que es la Revolución Ciudadana. En nuestra campaña, la comunicación la manejó Vinicio y para mí es el mejor en esa área. Le he pedido que se sume a la estrategia para este nuevo municipio, que es una gran estructura empresarial a la que hay que manejarla con una visión social y política. Así que eso de los grupos, la verdad, son cosas que dicen, que dicen. Marcela es prefecta electa y yo tenemos, Marcela y yo tenemos que estar 100% enfocados. Bueno, habrá que ver cómo se uniría el señor Vinicio Alvarado a este trabajo. Pero suena interesante porque Vinicio fue el mentalizador de la victoria, creo que de Petro, fue el mentalizador de las victorias de Correa y de estrategia comunicacional y política ese señor sabe bastante. De hecho...